Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que ante las fuertes lluvias registradas en la ciudad, desafortunadamente prevalece la actitud imprudencial en la ciudadanía. Detalló que en semanas anteriores, al menos cinco de siete vehículos que fueron arrastrados por la corriente formada en diversos puntos de la ciudad han sido resultado de la actitud temeraria de los conductores, quienes aventuraron a cruzar los encharcamientos. Puntualizó que todo trabajo que haga el gobierno no dará buenos resultados si la ciudadanía no coopera en determinado momento para reducir sus riesgos y que no se expongan, ya que al fin de cuentas, esto los deja más vulnerables. Pedirle a la población que si no tienen nada que salir a hacer en la lluvia fuerte, prevale que se queden en casa y si los agarra en la calle, ya sea transitando con su vehículo o a pie, pues buscar un punto de menor riesgo donde se pueden ubicar, no siendo así debajo de árboles, porque también tenemos tormentas eléctricas, entonces son susceptibles a que le caiga un rayo o puedan caer. Algunos tienen unas inclinaciones bastante pronunciadas y con humedad se reablandece la tierra y pueden caer. De igual manera no colocarse debajo de estructuras metálicas, como ya ocurrió en alguna ocasión en este año, ni debajo de cables de medio alta tensión. Llamó a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes para evitar accidentes y en caso de ser necesaria la ayuda de las autoridades, comunicarse de inmediato al 911 o bien al 072. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.